¡Eso! ¡Eso sí! Para las muchachitas hermosas ¡Dónde está la chulita! ¡Eso sí! ¡Eso es el radio, señores! ¡La bella florcida! ¡Miradios nochitos, veradios noches! ¡Li chulito deseando! ¡Li chulito deseando! ¡Li chulito deseando! ¡Li chulito! ¡Li chulito deseando! 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 Y ese lacito es así Ay mi amor ¿Por qué dicen dos? Me engañan Qué bonito ¿Por qué? En el escenario Son los varones falsos ¡Arriba la mano dice! Y la mano se mira ¡Eh! En el lugar de ti En el lugar de ti En el lugar de ti ¿Por qué dicen dos? La gente dice por ahí Que tú vienes con tu amor La gente dice por ahí Que tú vienes con tu amor Ese amor La gente dice por ahí Que tú vienes con tu amor La gente dice por ahí Que tú vienes con tu amor ¡Ese sí! ¡Ay, raro! ¿Dónde están las cholinas? Ahí está el escenario ¿Dónde están las choleras? Y ahí hay los flositos de amor ¿Cómo lo baila? ¿Cómo lo besa? ¿Dónde están las choleras? ¿Dónde están las choleras? ¡Dónde están las choleras! ¡Eso! Ahora la gente va a acelerar ¡Qué bonito! Un y dos Así lo bailamos Luego la mano con la mano arriba Luego la mano con la mano arriba dice Y la mano con la mano arriba ¡Eso! 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 ¡Florcita del amor! ¡Qué bonito! ¡Lo sacamos! Y ahora ¿cómo dicen? Ahora Si tú me das amor ¿Cuándo le es mi amor? ¡Qué bonito! Si tú me detrás amor No quiero morirme No te vayas el amor 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 Cerveza No te vayas el amor 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 No te vayas el amor